Mientras tú me ignoras, otro me enamora Mientras tú me olvidas, otro me escribe Mientras tú te alejas, otro a mí me busca Mira, ya me estás perdiendo, amorcito Mientras tú me ignoras, otro me enamora Mientras tú me olvidas, otro me escribe Mientras tú te alejas, otro a mí me busca Mira, ya me estás perdiendo, amorcito El amor pues tiene que cultivarse Mira, tú me tienes abandonada Date cuenta el tiempo antes que me vaya Porque ya me estás perdiendo, amorcito El amor pues tiene que cultivarse Mira, tú me tienes abandonada Date cuenta el tiempo antes que me vaya Porque ya me estás perdiendo, amorcito ¡Ya no puedes! ¡Ya no bailas! ¡Ya no subes! ¡Ya no subes! ¡Sí o no! ¡Daniel Valerio! Mientras tú me ignoras, otro me enamora Mientras tú te olvidas, otro me escribe Mientras tú te alejas, otro a mí me busca Mira, ya me estás perdiendo, amorcito Mientras tú me ignoras, otro me enamora Mientras tú te olvidas, otro me escribe Mientras tú te alejas, otro a mí me busca Mira, ya me estás perdiendo, amorcito El amor pues tiene que cultivarse Mira, tú me tienes abandonada Date cuenta el tiempo antes que me vaya Porque ya me estás perdiendo, amorcito El amor pues tiene que cultivarse Mira, tú me tienes abandonada Date cuenta el tiempo antes que me vaya Porque ya me estás perdiendo, amorcito Así, así, olemita Tapia Dedica esta canción al amor de tu vida Yo soy Omar Valerio Tapia ¡Que baile, que baile! Porque todo lo que haces Todo lo que logras Es para él Si has dejado de quererme, de amarme No me busques más excusas, vete nomás Al fin y al cabo nunca me harás falta Pretendientes a mí me sobra la vida Si has dejado de quererme, de amarme No me busques más excusas, vete nomás Al fin y al cabo nunca me harás falta Pretendientes a mí me sobra la vida Y así bailamos en Huánuco Con mi amigo Cermodio Acosta ¡Al, al, al, al! Gracias, gente linda De la Merced, Pichanaki, Zatipo, Bangoa Y toda la selva central Allá vamos, allá vamos Para que baile mis amigos de todo el Calipaco Por Elena Tapia Tu encantadora huánca ¡Yeah!